2 2 2 2 2 3 10 11 12 12 12 13 11 12 12 15 16 16 17 17 18 18 19 18 19 20 20 20 20 Se ven duras, se desarrollas Plantadas en la disco, se mueven como ninguna A mi sin duda, me acercó lentamente, me miraba sin angustia Y eres el motivo que me ha provocado, porque te meneabas el lado al lado Vente a la mesa y hasta reservado, no más pa' ti Te empina la bucanita, sabor a piña pa' la niña Pero las rubias en Vegas se miran pasear Bailas, bailas como una demente En esta noche andamos dos de suerte Te traigo yo en la mente Ay no más mija, mando exclusivo Mi princesa, qué belleza Se agota mi paciencia de esperarte cuando quiera No cualquiera, se dará el lujo de poder entrar a tu sistema Le pegaste al trago y no se desespera Te pones happy, empieza la loquera Sabor a cherry y fresón a la nena Y al babe le pegaba y nada le molestaba Le pasaba Pero aquí no la rifamos y vamos por más Y bailas, bailas como una demente Esta noche andamos dos de suerte Te traigo yo en la mente ¡Gracias! 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 Supris, es exactamente twenty thousand dollars Hey, that's a nifty idea Marcia ậy idea Marcia Ready idea Marcia Am I introducible?